Azul, la mañana es azul El sol si le llamo avendrá Se detendrá mi voz hasta la eternidad En su camino irá hacia otro azul Después yo no sé si hay después Si el sol volverán a despertar Porque la canción puede ser verdad Porque un carnaval Es que te busco yo Y aunque no hablas de esta Ni mentira tu voz En el azul Después yo no sé si hay después Si el sol volverán a despertar Porque la canción no hay de ser verdad Porque en carnaval Cantará el corazón La razón de vivir Cantará sin hablar Ni sentir Se detendrá mi voz Y hasta ahí la eternidad Y en su camino irá Y en su camino irá Hacia otra azul Después yo no sé si hay después Si el sol volverás a despertar Porque la canción no hay de ser verdad Porque en carnaval Porque en carnaval Cantará el corazón La razón de vivir Cantará sin hablar Ni sentir No hay de ser No hay de ser Gracias por ver el video.